Pasen para acá, por favor, Mirna. Mirna, esto es Maritos Rápidas, junto a Metrópolis. Mirá, esto es muy fácil, Mirna. ¿Tú has jugado alguna vez el 1, que es 1, 2, 3, 4, 5, ok? Más o menos. Bueno, aquí la que pierde, la que no pone la mano primero, esa responde una pregunta. Vamos a sacar el anillo, si no te va a reventar. Ya, perfecto. Sí, sí, por favor, saquese el anillo. Yo tengo aquí preguntas que son para ti. Y tengo esta última pregunta, que es una pregunta así de periodismo, de sexto año. No, dura cinco años la carrera, pero de sexto año ya es de magíster. Esta pregunta es brígida. Ya te pasaste. Pues aquí vamos a echar a jugar con todo. Y aquí tengo dos preguntas, dos que tienen que ver con el amor, una tercera que... No, no. Tengo dos preguntas y esta es la brígida. Esa es la brígida, ya. Entonces, vamos a jugar y partemos. Vamos. Tú partes Mirna y tú vas poniendo 1, 2, 3. ¿Qué? Con el mazo ya. Sí, lo vas poniendo. Agarro también el mazo. Ahí estamos. Uno, partí. Uno. No, pero al revígida, por favor, porque si no, 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 no. ¿Viste? ¿Viste? No, se da el caso. Ya, de que no he jugado. Y aparto yo ya. Ya venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ah! No, perdiste, porque ya pasó. Por tonta me pasó. Ya, venga, va acá. ¿Quién? ¿Perdí la vinda? Perdí la vinda, perdí. Perdona, aquí el conductor, ¿quién es? ¡Ah! Buena. Buena, 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 buena. Ya, de nuevo. Porque está tu día y está tu noche. De nuevo, de nuevo. ¿Ok? De nuevo, de nuevo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ya. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Jota. ¡Ah! ¡Ah! ¡Rey! Kaiser. ¡Az! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Ay, era seis! Pucha, ya. Ya pasó, pues, Martín. Hasta que llegamos. Hay que pegarle. Le pego. ¿Qué quiere decir? No, no, siete, siete. Pero dime qué tiene que haga. A ver, a ver. Pero Martín, si la carta ya pasó. Es que ya pasó, porque tiene razón. El juego hay que pegarle. Hay que pegarle, pero me veía tarde. No importa. Vamos a hacer la tercera vez y la tercera vez la vencida. Ya, la tercera. No, sí. Tienes que pegarle. No a la pregunta. Es que me pongo nerviosa. Bueno, ok. Pero que no dijiste las reglas antes. Voy a hacer la pregunta. Te encuentro razón. ¿Cierto? Ya. ¿Viste que soy dócil? ¡Esa! Ella, la dócil. Mirna, eh... No, estas son las preguntas para Ángeles. Mirna. Dígame. Esto dice así. ¿Es verdad que te gusta el tecno y la música electrónica? Sí. ¿Sí? No, lo que pasa es que tengo un video que es bien decidor. No. A la vuelta de esta pausa, no se separen. Esto es Los 5 Mandamientos. Antes de que me responda, quiero mostrar el siguiente video para que se den cuenta la versatilidad de esta mujer. Bueno. ...ante el alto costo del tratamiento que bordea los 3 millones de pesos. ¡Ay, qué guina! ¡Genial! ¡Genial! No me acordaba. ¡Gararina! ¡No! ¡Ya, hay que arqueo en cabeza! ¡No bailemosla, no bailemosla! ¡Gararina! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Virtalo! ¡Ah, Virtalo! Vinta, explícame eso justo por la electrónica, por la música tecno, por lo que quieras llamar. Ya, lo que pasa es que ya, esto tiene una historia. Ya. No es la música que no habitualmente escucho, pero ¿por qué la puse? Porque yo hice un reportaje que nunca vio a la luz, ese otro tema. De los dedetos. Y tú me vas a decir, ¿qué tiene que verlo? ¿Cómo fue ese reportaje de los dedetos? ¿Tuviste que ir en situ? Año 96 en este país, los dedetos eran la sensación. Ustedes van a decir, pero oye. Año 2021 también te quiero decir. Bueno, pero es que en ese tiempo era un fenómeno. Era un fenómeno, claro. Si Chile era un país súper pacato. Pero por favor, es que a uno se le olvida, los cabros más jóvenes no tienen por qué saberlo. Bueno, el asunto es que uno de los dedetos, que era el dedeto más importante de la historia, Cristian Cristian, ese era su nombre artístico, bailaba esta canción. ¿Y por qué tú me tenías de tu rinco? Porque me gusta. ¿Y venía el teléfono de Cristian Cristian ahí? Porque me gusta, pues. ¿O porque te llamó Cristian Cristian en ese momento? No, pues porque me gustaba la canción, porque la encontré así como que me gustaba, ¿cachai? Eso es. Pues entonces la encontré divertida. Pero qué cosa más tremenda que haya salido al aire, no lo puedo creer. Bueno, Mirna, te dejo una sorpresa. A ver. Te dejo una sorpresa. Te dejo una sorpresa. Bienvenida al canal, Mirna. Quizás me miraste a huevo. No, hombre, jamás te he mirado a huevo. Por favor, quizás no te diste cuenta lo que tenía al frente, claro. Pero la verdad es que... ¿Están listos mis pantalones con velcro? Vamos, vamos. Mirna, Mirna, Mirna. Mirna, en ningún caso yo estaría haciendo nada. Nada que te pudiera sacar de tu... Oiga, ya, córtela. Pero Martín, Martín. No podría ser nada que te sacara de tu papel de periodista, Mirna. Martín, no sigas. No tenemos nada que perder. No, no, no. Oye, por favor, yo no soy protagonista de esto. Oye, pero tu día, tu noche. Buena, excelente anécdota. ¿Qué pasó, Ángela? No, es que es tan sexy. Sexy, total. Bueno, es que es tan sexy no soy, pero soy... No, pero si eso te hace ser sexy, Martín. No, yo encuentro que eres sexy. Sí. Yo también. Vamos al próximo. Esto dice así, por favor. Mirna, acuérdate que hay que poner la mano cuando sale el número. Sí, ya, ya, ya. Aquí este es lo que se llama el... ¿Cómo se llama? Este juego. El uno. El uno. El uno, que tiene otro nombre. Eh, Potosucio. Potosucio. Eso. Ya. Vamos. Vamos a ver. Así. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay! Ya. Viste, pucha, de nuevo. Pucha, si no. No hay caso. Mirna, esto dice así. ¿Es verdad que tu talento oculto es el canto? No me respondas porque habló Mauricio Hoffman. ¡No! ¡Toma! ¡No puedo creerlo! ¡Qué pasó! Bueno, primero, un abrazo grande a mi compañera de siete años. Construimos, más allá de la relación profesional, ante los micrófonos, una relación personal, creo yo. Allí, esa amistad cobró la forma de, qué sé yo, algunas confidencias familiares, de experiencias personales. Se notó también esa amistad, tal vez, en algunos encuentros fuera de programa, en asados que partían siendo como pretexto de reuniones de trabajo. Y eso se pudo hacer, fíjense ustedes, a pesar de las ruinosas condiciones de la parrilla de Mirna Schindler. Bueno, y otros momentos que son inolvidables son momentos en los que Mirna lució, tal vez, uno de sus atributos más lucidos. Su capacidad de cantar, su voz increíble, con un vibrato inigualable. Una virtud que podría acarrearle pingües ganancias a Mirna Schindler. Ya, aquí le pone color. Oye, oye, Mauricio Hoffman. Lo amo. No le pasan los años, ¿eh? No. Espectacular. Gracias, Mauricio, porque es algo que nunca habla y aparece ahora en la tele y generalmente no aparece. Sí, más lindo, lo más lindo que hay. Sí, fuimos compañeros, fuimos un matrimonio radial durante siete años. De verdad, lo he hecho mucho de menos. Lo he hecho mucho de menos. Pero por eso, porque es como el compañero que dejaste y es lindo, fue un súper apañador. Tú cantas, tú cantas. Sí, pero, a ver, yo le puso demasiado color. Ya, porque un reino más vamos a cantar. Ya, bueno. Ya, y aquí estamos con la banda Metrópolis. Vamos allá, pues vamos. En el mejor acompañamiento que puede haber. Vamos, ya, ya. Bueno, ya, Ángeles, como no sé si vas a ganar o perder, esta pregunta la voy a meter igual, porque aquí como uno puede cambiar la regla. Dale. Esto dice así, Álvaro Escobar, nos costó lo siguiente. A ver. Hola, Ángelito. Hola, Mirna. Hola, Loreto. ¿Cómo estás? Mirai Laconi. ¿Qué tal? Pancho Quiluz. Ahí hay mucha historia acá. Mirai, ¿quién está ahí Marcelino? Todos le deseamos suerte a Ángeles Saraya, a Mirna también. ¡Sí! Ahora vamos a hablar tú y yo porque tenemos algo que aclarar. Un momento. Espérate un poquitito. Oye, cuando en esa ventana se posaba un pajarito, ¿qué hacías tú? Explícanos, porfis. Sí, cariños y suerte en el nuevo programa. ¡Bravo! ¡Listo! ¡Precioso! Escucha, que quiero, que me cae bien. ¡Ay, un encargo! Quiero que seamos claros, momento claro, quiero que seamos claros, Ángeles. Ya, seamos claros. ¿Qué te producen los pájaros a ti? Depende. ¿Qué pasa con los pájaros y tú? Me dan un poquitito de temor. ¿Pero qué te causa la angustia a los pájaros? Sí, me da... ¿Todo tipo de pájaros? No, pues te dije, depende del pájaro. Oiga ya, ¿qué pasó? Sí, no, pero es que hay algunos que son más intimidantes. Entonces, en esa ventana, efectivamente, yo me sentaba en ese puesto y de repente siempre... Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si aparece una gaviota? ¡Ajá! ¡Buena! ¿La mía? ¿Qué pasa si aparece, por ejemplo... No, 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 no. No, por favor. ¿Qué pasa si aparece un cóndor? Me cago. Me muero. ¿Sí? Me muero. ¿Qué pasa si aparece, por ejemplo, un águila? Siento que me atacan. ¿Un águila? No, no, no lo mencioné. No, no. ¿Una tórtola? ¿Un keltewe? No, sí, no, eso sí. Pero como que siento que me van a atacar, Martín. ¿En serio? ¿Tienes como un poco de fobia a los pájaros? Un poco de fobia. ¿Y eso? ¿Y eso lo...? De toda la vida. ¿De toda la vida? Sí. ¿Y qué piensas que...? Es que siento que me van a atacar. Es que una vez, cuando yo era chiquitita, fui a buscar huevos... Ya, la voy a hacer corta. Fui a buscar huevos en la casa de mis abuelos, en el campo, y siempre me decían que no había que entrar donde las gallinas empollaban. Y yo era chiquitita, flaquita, entonces me metí con mi canastito, saco los huevos y vuelvo. Y en una entrada así chiquitita estaba la gallina, así, pero engrifada. Yo con el canasto le hago así como... Y yo no sabía que no vuelan, pero se sostienen en el aire. Entonces cuando yo salgo... ¿Te encontraste a una gallina a tu altura? No, cayó aquí, así, encima mío, y me picoteó y todo. Pero yo le estaba robando sus huevos, porque yo tenía seis años. Entonces desde ahí como que me van... siento que me van a atacar. Oye, es un trauma que... ¡Qué tremendo! Entonces cuando el pajarito se posaba en esa ventana, yo salía corriendo. Ah, y salía corriendo. Sí, que el pajarito tenía que ser de... Yo voy a contar, me tengo que ir atando, pero voy a contar una breve historia de esto, porque yo no sé si yo lo soñé o me pasó, pero esto yo creo que me pasó. A ver. No, 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 la gaviota. Hace algunos años atrás mis padres vivían en Concon, en el Concon antiguo, que son calles de tierra. Sí. Y yo fui un fin de semana a verlos, y tipo nueve de la mañana salí a trotar por las calles de tierra. Sí, me acuerdo que contaste esa historia, sí. No, pero es que es buena, cuéntala. ¿Es buena? ¿Se da la misma? No, no, sí. Bueno, mira, yo iba corriendo, corriendo, no te miento, corriendo, nueve de la mañana trotando, trotando, y de repente siento un... Eso. ...un charchazo en la cabeza, sí. No te creo, Martín. Te lo juro, por Dios. Un charchazo en la cabeza. Y miro, va a todos lados. Va a tu paipaso, sí, po. No, no hay nadie al lado. Y de repente veo cinco pájaros negros, no sé por qué, se me tiraban a pegarme en la cabeza. Yo estoy hablando de serio, ¿eh? Sí. Y yo empiezo a correr por las calles de Concon de tierra, y de repente, ¡pah! Me empiezan a atacar los pájaros, era como Hitchcock. Claro, la película. Pájaros. Pájaros. Y como que me pegan y me picoteaban. Ya, pero ¿qué pasó? Corrí. ¿Estáis seguro que no estáis soñando, no? Te lo juro, por Dios, mena, te lo juro, por favor. Estáis alucinando. Que se caiga este fútbol. No, ya. No, ¿qué pasó? De haber corrido, no te viento, unos seis minutos a toda velocidad. Me puse debajo de árboles, todo. Y me persiguieron los pájaros hasta que llegué a la casa de mis padres. Y no sé qué tipo de pájaro era. Pero eran varios. Eso tienes claro. Sí, cinco pájaros. Por lo menos. No sé con qué parte del cuerpo me pegaron. Si eran con el pico o me pegaron con Lala, no tengo ni idea. Pero qué tremendo. No sé, no tengo ni idea. Bravo, 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 bravo. Está bueno, está bueno. Pero cosas que uno no vive. Buena historia, buena historia. Para que de el ojo cuando salgan a correr. No, pues.